Diana Peña De amor puro tú me hablabas aquellos primeros días De amor puro tú me hablabas aquellos primeros días Amor sincero decías, el que tú a mí me ofrecías Amor sincero decías, el que tú a mí me ofrecías Ha pasado poco tiempo, duele verte en otros brazos Ha pasado poco tiempo, duele verte en otros brazos Ya no creo en tus promesas, ya no creo en el amor Ya no creo en tus promesas, ya no creo en el amor Tuvo que pasar el tiempo para así yo darme cuenta Que lo tuyo no era serio, que solo era un pasatiempo Es el precio que ahora pago, caro cuesta, caro cuesta Es el precio que ahora pago, caro cuesta, caro cuesta Cuando pierdes el amor, caro cuesta, caro cuesta Cuando pierdes el amor, caro cuesta, caro cuesta Caro cuesta, caro cuesta El precio de tu amor De amor puro tú me hablabas aquellos primeros días De amor puro tú me hablabas aquellos primeros días Amor sincero decías, el que tú a mí me ofrecías Amor sincero decías, el que tú a mí me ofrecías Para Radio 1 99, arrasando con todas Ha pasado poco tiempo, duele verte en otros brazos Ha pasado poco tiempo, duele verte en otros brazos Ya no creo en tus promesas, ya no creo en el amor Ya no creo en tus promesas, ya no creo en el amor Zapatías y rumbo Siempre va conmigo Tuvo que pasar el tiempo para así yo darme cuenta Que lo tuyo no era serio, que solo era un pasatiempo Es el precio que ahora pago, caro cuesta, caro cuesta Es el precio que ahora pago, caro cuesta, caro cuesta Cuando pierdes el amor, caro cuesta, caro cuesta Cuando pierdes el amor, caro cuesta, caro cuesta Y en Piura Distribuidora Distribuidora illo de